Los hombres enmarrocados que vemos en imágenes formarían parte de la peligrosa banda criminal Tren de Aragua, la temida organización que viene sembrando el terror en nuestro país y en otros lugares de Sudamérica a través de la extorsión, sicariato y otros actos delictivos. Tenemos serias evidencias que pertenecían a la organización criminal denominada el Tren de Aragua. Según la Policía Nacional, una mujer cayó en las redes de estos delincuentes tras solicitar un pequeño préstamo bajo la modalidad del gota a gota. El pago, según menciona la señorita, es un pago semanal. Ella ha pedido más o menos mil soles y tenía que pagar 100 soles mensuales. Ya me dice que yo voy pagando casi tres meses y todavía no termino de pagar. Cansado de los cobros extorsivos, decidió hacer la denuncia en la comisaría de Barranco. La señora viene a denunciar aquí, es cuando el señor comandante Zamora monta un operativo con el apoyo del personal del serenazo de Barranco y logran capturar a dos sujetos inicialmente, que fueron a cobrarle a la joven agraviada. Los sujetos fueron identificados como Johnson Montilla Amaro de 30 años, los de nacionalidad venezolana, Luis Velázquez Hernández de 23 años y John Andrés Artega García de 20 años, ambos de nacionalidad colombiana. Ellos ofrecen préstamos fáciles, préstamos sencillos, sin ninguna, solamente ellos te piden tu DNI, nada más, y verifican tu domicilio, nada más. Y te dan el dinero que tú requieres. La policía detalló que John Artega García había ingresado a nuestro país hace apenas cuatro días. A través de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, para que con nuestros pares colombianos podamos saber verdaderamente la identidad y los antecedentes de este sujeto para poder incriminarlo aquí ante las autoridades peruanas. Durante la intervención se incautaron 22 bolsas de marihuana, 12 bolsas de cloridato de cocaína, un arma de fuego abastecida con cuatro cartuchos, dos celulares, uno de la marca iPhone y otro de la marca Samsung. También 25 tarjetas de aviso que usaban para captar a sus clientes. Un policía ha resultado herido.